Bueno, pues lo primero de todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinario de empleo y asociacionismo unidos en la búsqueda de oportunidad. Hemos elegido este tema porque consideramos que es muy importante para la CJS, nos estamos centrando este año en diferentes ámbitos y en el caso de la juventud sorda, el tema de empleo todavía es un ámbito en el que nos encontramos con muchísimas barreras, principalmente por los prejuicios y los estigmas que la sociedad tiene frente a la juventud sorda y una vez que encontramos trabajo, las barreras de comunicación siguen estando presentes. Esto quiere decir que la juventud sorda tiene una tasa de desempleo muy alta y hasta ahora sí que es verdad que no tenemos datos específicos de cuántas personas jóvenes sordas están en desempleo, pero sí que sabemos que encontramos una barrera muy, muy, muy grande. Hemos invitado a Pere porque él es experto en el ámbito de empleo y además él quería compartir su experiencia con la juventud sorda, así que le daré la palabra a él para que explique su ponencia. Agradecer también al proyecto de INJUVE que gracias a su apoyo podemos hacer que la juventud sorda se siga fortaleciendo y siga recibiendo formación. También como siempre gracias a la CNSE por la colaboración y por seguir teniendo esa meta de apoyar a la juventud sorda, al equipo político de la CJS y al equipo técnico que han podido gracias a su trabajo hacer que este webinario salga adelante y a todas las personas que estáis viéndonos con ganas de aprender y de escuchar a Pere. Así que, Pere, cuando quieras te doy el signo. Bueno, lo primero preguntar, ¿me veis bien todos los participantes, las personas que estáis participando? ¿Se me ve bien? Fenomenal. Pues agradecer a la CJS la invitación a participar en este webinario. Considero que es algo muy importante el profundizar en el tema del movimiento asociativo. Estoy muy motivado y espero que las personas que estén aquí tengan las mismas ganas de yo, que tengo yo ahora mismo, de hacer este webinario. Este es mi signo. Tengo una amplia experiencia en el ámbito de los recursos humanos. Y, bueno, pues que sepáis que en su momento yo también fui miembro de la CJS a lo largo de las diferentes generaciones. He ido viendo cómo funciona y lo importante que es el que vaya desarrollándose para el movimiento asociativo de la CNS. Simplemente quería interrumpirte. ¿Cuándo estuviste en la CJS? Cuéntanos en qué año, cuál fue tu cargo y quiénes eran tus compañeras y compañeros. Discúlpame porque la vida va tan rápido que no recuerdo exactamente el año. Era Martín el presidente en esa época. Yo, en su momento, empecé como vocal, luego pasé a ser secretario y luego a ser vicepresidente. Me imagino que la CJS fue una experiencia maravillosa para ti, ¿verdad? Porque es verdad que todos los CJS compartimos esa experiencia. La verdad es que es un trabajo duro, pero es una muy buena oportunidad para el futuro, la experiencia y la formación que recibes. Y a nivel profesional esto se nota luego. Tienes toda la razón. Coincido contigo. Muchas gracias por presentarte. Como siempre, antes de darle paso a Pérez, como en todos los webinarios sabéis que las cámaras están apagadas, este seminario solo vamos a estar con la cámara encendida Pérez y yo para que sea también más cómodo y más satisfactorio para las personas que nos estáis viendo. Si queréis compartir algún comentario durante la ponencia lo podéis apuntar y una vez que finalice la intervención de Pérez daremos paso al turno de preguntas que lo vamos a realizar pues directamente las personas que estéis interesadas en realizar una pregunta podéis subir la mano y la técnica os dará paso. Os pido por favor que tengáis paciencia porque como siempre sabéis que tarda un poquito entre que os cambiamos el rol, os damos la bienvenida, realicéis la pregunta, Pérez contesta. Entonces os pido por favor paciencia y que respetéis los turnos de pregunta. Y la otra forma sería si no os sentís del todo cómodas o cómodas interviniendo de manera asignada y visible para el resto de participantes podéis lanzar la pregunta por chat y en ese caso yo la asignaré y Pérez dará la respuesta. No sé si me estoy comiendo algo, creo que no. Así que nada, aprovechamos. Espero que todas las participantes disfrutéis al máximo y Pérez, cuando quieras, es tu turno. Vale, entiendo que ya se ve el PowerPoint, está abierto, así que cuando puedas, Lucía, pasas. Perfecto. Bueno, quería explicaros un poco el concepto de recursos humanos. Le pregunto a Sole, ¿la CJS ahora mismo dónde está ubicada? La CJS tiene su sede en Madrid. Vale, tiene la sede en Madrid y ¿acudís habitualmente? Claro, yo estoy viviendo en un pueblecito de Toledo, entonces suelo ir a Madrid en autobús y allí hago un cambio a metro hasta llegar a la sede de la CJS. Bueno, esto es un poco un ejemplo para que entendáis el concepto del cambio de la ciudad de Madrid a los recursos, a lo que quiero explicaros ahora mismo. Como veis, aquí hay como un mapa del metro con diferentes líneas que habla acerca de... Hablamos de la línea que hablaría, el tema laboral, la selección, el desarrollo y la compensación. ¿Vale? Un poco es cuando tú buscas trabajo, tienes que hacer una selección, un descarte, tienes que saber cómo pedir vacaciones, cuál es tu horario, recibir formación para poder desarrollarte en tu trabajo, para que estén contentos contigo en la empresa y que todo funcione adecuadamente también a nivel económico. Todo esto está dentro del ser humano y dentro del trabajo que realizamos día a día. Una vez que terminas, tú cambias de línea, por decirlo de alguna manera, para acceder a la CJS y un poco era el concepto que yo quería explicar. No sé si queda claro. Sí, yo creo que este ejemplo y este símbolo de usar el metro de Madrid es muy visual. Hasta ahora, la situación que se ha vivido en el mundo, no sé cómo veis cómo está. Es verdad que ahora usamos muchísimo la tecnología. No sé si es la respuesta que esperabas. Efectivamente, ha habido un cambio, ha habido una transición de 10 años ahora. En el ámbito laboral, actualmente y más adelante, de aquí a 10 años, todo lo que hemos aprendido va a ir evolucionando y va a ir cambiando. Y creo que tenéis que tener en cuenta conceptos importantes que quería explicar a partir de ahora. Quería hacer una radiografía acerca del mercado laboral en España, cómo se encuentra la situación de la juventud. Como podéis ver en esa estadística, en España, este año, desde enero, hay casi un 30% de juventud que no tiene trabajo. Como veis, el porcentaje ha subido mucho en las estadísticas y cada vez esto va disminuyendo. Pero si veis en los países comparados con países europeos, España está a la cabeza. Por ejemplo, si veis Chile, que está en gris, como veis, la línea es diferente a la que podemos ver en España. En España superamos la tasa de paro y la verdad es que contamos con muchísimas barreras para poder acceder al trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos centramos más en la estadística que se han recogido datos de la juventud sorda gracias a este proyecto que es Make It Work. ¿Vale? Este es su signo. Es un proyecto que luego explicaré más en profundidad, en el cual se ha hecho un estudio y se han recogido estadísticas acerca de cómo está la situación en la juventud sorda en Europa. Y ahí vemos cómo nos encontramos, como podéis ver, España en la situación en la que estamos ahora mismo. El segundo país. Efectivamente, estamos segundos. Cerca de Italia. España e Italia tienen una situación bastante similar, también a nivel cultural. Holanda, la mayoría, pues sí veis que tienen mayor empleo. Es curioso. ¿Y luego nos explicarás los motivos? Sí, os lo explicaré posteriormente, pero bueno, pues la mayoría no tienen trabajo. ¿Por qué crees que es este porcentaje tan alto? Claro, yo como Sole te diría que por varios factores. Uno de ellos puede ser las barreras sociales que tiene la sociedad hacia la juventud sorda. Luego, una vez que acceden al trabajo, muchas veces les dan barreras o no quieren contratar a estas personas por ser sordas. A ver, yo creo que podemos tener un poco un concepto de juego de dominó. Sabes que si tú colocas las fichas y tiras la primera, esto va en cadena. En este caso, no tenemos una educación bilingüe, una educación de calidad, una formación adecuada. Cuando luego vas a buscar trabajo, tienes mayores barreras. No tienes las mismas oportunidades que tienen el resto de personas con discapacidad. Entonces, muchas veces las oportunidades que te ofrecen a la hora de conseguir ese trabajo es mucho menor que otras discapacidades. Cuando tú buscas información de búsqueda de empleo, estás mucho más perdido porque no puedes acceder a esa información. Y la mayoría no tienen ese conocimiento, esa formación, esas prácticas que son necesarias para luego poder acceder en igualdad de condiciones al empleo. De ahí que también se ve afectada la calidad de vida, el salario y todas estas barreras que comentábamos que vas sufriendo a lo largo del tiempo. En el tema de la educación, es verdad lo que comentas, porque si no recibimos una educación adecuada, nos encontraremos con mayores barreras a la hora de la búsqueda de empleo. Efectivamente. ¿Podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor? Vale. Este signo de la WWFD es que en febrero hicimos un encuentro en Suecia y se estuvo hablando acerca de la economía. Esto fue el año pasado y se hablaba acerca del futuro en el año 2025 para hablar acerca de las habilidades. ¿Cuáles eran las 10 mejores habilidades? Y se veía que había habido un cambio que se centraban en la autobúsqueda, la tecnología, la búsqueda de los retos reales, búsqueda de ideas, de actividades, dinámicas, modernización. En resumen, estas son las 10 mejores habilidades para encontrar trabajo que se decidieron en 2025. Me resulta muy interesante porque se valora mucho el trabajo en equipo. Es verdad que desde la CJS somos un equipo que trabajamos y colaboramos y eso nos hace desarrollar nuestro trabajo de manera mucho más eficaz y hábil. Efectivamente. Relacionado con los que os comentaba antes, se veía los pros y los contras de los nuevos trabajos y quizá los 10 trabajos con crecimiento más rápido que se hacía eran los especialistas en inteligencia artificial, en sostenibilidad, en sostenibilidad, diseño de ordenadores, diseño gráfico. Todo esto había muchas más oportunidades de trabajo y, sin embargo, había en otras, como era administrativo, busoneador, personas responsables del registro, que todo esto ahora mismo se hacía todo a través de internet, a través de la tecnología y hacía que todos esos puestos de trabajo, al final, la gente tuviera muchos menos puestos de trabajo. Realmente esto, hacer un tema de cuántas personas sordas, cuántas personas ciegas pueden acceder a estos trabajos es mucho más complicado, pero sí son trabajos en los cuales creemos que hay oportunidades para que las personas sordas puedan acceder a ellas. Sí, es verdad que tenemos que aprovechar a usar las nuevas tecnologías, a recibir formación en este ámbito, porque si no, va a ser difícil que las empresas nos elijan para trabajar con ellas. Es verdad que ahora mismo el trabajar con Zoom nos da muchas ventajas. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Bueno, aquí podéis ver un mapa de España y en el año 2022-2023 los profesionales con mayor salida laboral que ha habido en estos años han sido, que yo he elegido Castilla-La Mancha por curiosidad, porque Sole vive allí, y ahí lo que más han solicitado, ¿sabes de qué ha sido en tu tierra? En mi tierra. Hasta ahora siempre se demandaba trabajo en la vendimia, en la época de vendimia, para la uva, es bastante famoso en el ámbito agrícola y también trabajos en el campo. Y quizás de tecnología creo que no, y científico no me suena. Aquí trabajamos más el campo. Bueno, en Barcelona no es lo mismo. En Castilla-La Mancha, en primer lugar, ha sido el de soldador, el que más salida profesional ha tenido. En segundo lugar, lo que son las fábricas de las cadenas de producción. Y en tercer lugar, los coches... ¿De carretilleros? Los carretilleros, eso es, sí, el carretillero. Es lo que las tres empleos que más se han demandado en Castilla-La Mancha. Fíjate, no sé, ¿qué te parece? El segundo te lo había dicho, es verdad. En la producción, en fábricas, hay mucho, pero es verdad que me resulta curioso. A ver, eso es lo que dicen las estadísticas, que la producción en carne es mayor ahora mismo. Bueno, como sabes, no sé si has ido varias veces a Cataluña o no has ido nunca. Por supuesto, a la playa me encanta. Pues allí, ¿qué profesiones piensas que son las más demandadas? Te diría que ahora, pensando en que es una zona turística, imagino que en hostelería, en camareros... ¿Me suena algo del World Mobile Congress, algo así? ¿Puede ser? Pues sí. Mira, se ha pedido, sobre todo, temas de delineación técnica, también idiomas, mucho tema de idiomas, vinculado con el turismo, empresas que vienen, turistas aquí, y empresas para que sea más fácil el poder interactuar y también el de carretillero, en este caso. Anda, qué curioso. Seguro que las personas que nos están viendo les interesa esto y luego nos harán preguntas. Sí, sin problema, que me pregunten lo que quieran. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo creo que esta diapositiva es muy interesante. Si pensamos en cómo ha evolucionado las profesiones más demandadas a lo largo de las generaciones, hay cuatro fases. La primera fase es la fase del Baby Boom, que implica en los años del 46 hasta el 64, la generación X, el Millenium y la generación Z. Los modelos de trabajo a lo largo de estas fases han ido evolucionando y han ido cambiando. En el Baby Boom era una época posguerra que lo que se buscaba, sobre todo, era gente que trabajara en fábricas y se quedara en estas fábricas de manera más tradicional. Luego, ya si nos centramos en la generación X, se centraban más en los estudios universitarios, en que fueran cualificaciones de alto nivel, de diferentes escalas. Si nos vamos a la época de los Millenium, ahí cambia y da ese golpe a la tecnología a nivel de carreras de informática, ordenadores, tecnología. Y en la generación Z quizá tiene el que más poder y sobre todo lo que más influye y lo que más rápido se está moviendo es la tecnología. Creo que hay un golpe y un choque generacional en las diferentes etapas que estamos comentando porque, por ejemplo, muchas veces en otras generaciones las vacaciones las tenían mucho más fijas. Los jóvenes quieren las vacaciones que se vayan moviendo. También hay mucha competencia. Existe mucha competitividad, mucha competencia. Y esto no es malo. Esto es así y el objetivo es la búsqueda del mejor funcionamiento para poderte ir desarrollando. También se cuida mucho la salud mental. Eres más flexible a la hora de coger vacaciones, a la hora de estudiar. Y todo esto es una evolución que se ha ido dando a lo largo de las diferentes épocas. Es verdad. Y a mí, por ejemplo, lo comparo con la generación de mis padres que sería el baby boom y yo que soy generación Z y veo una gran diferencia. Yo trabajo todo desde la tecnología y de manera muy inmediata. Y, por ejemplo, a mi padre le cuesta mucho. Él realizaba trabajos más manuales que a mí, por ejemplo, me cuesta. Entonces, encontrar esta sinergia entre las dos generaciones creo que es positivo. Pues sí, la verdad es que sí. Quiero preguntarte, ¿cómo puedo tener éxito en la búsqueda de empleo? ¿Qué opinas? Para mí, a la hora de encontrar trabajo, déjame que piense porque me has hecho esta pregunta. A ver, yo creo que lo primero es qué formación tengo yo y si está relacionada con el trabajo que quiero desarrollar. Si además tengo habilidades que pueda transmitir en mi currículum y yo creo que estas dos cosas serían las más importantes. Bueno, más o menos. A ver, ahora mismo tú piensas que las personas tenemos cinco dedos en cada mano, ¿verdad? Pues te voy a poner un ejemplo de éxito. Discúlpame que te interrumpa, Pérez, porque nos dicen algunas participantes que no se nos ve bien. Creo que debe ser un problema porque estén usando dispositivos tablets y a lo mejor, claro, este webinario sería mejor seguirlo desde ordenador o desde portátil para poder ver al mismo tiempo el PowerPoint y a Pérez. Bueno, te decía, la estrella tiene cinco puntas y si cumples estas cinco puntas seguro que vas a tener éxito a la hora de la búsqueda de empleo. Hay que organizarse, hay que conocer, saber cómo buscar, hay que estar pendiente de los requisitos, de las entidades que hay, que pueden ser más afines a lo que tú necesitas. Usar internet para buscar empleo. Es fundamental el saber usar internet bien por móvil. Antes se utilizaba el periódico, los anuncios en la calle. Ahora toda la información está por internet. También es súper importante el estar en red, el tener una buena actitud, el trabajar en red. Y como os decía, es muy importante la actitud y el networking. Y a partir de ahí yo creo que puedes tener éxito en la búsqueda de empleo. Me lo cojo y me lo llevo para una futura entrevista de trabajo. Muchas gracias, Pérez. Añadirnos también que ahora mismo el grupo de la juventud se mueve mucho cuando hace una búsqueda de empleo y tiene que ser muy flexible. No puede ser muy exigente a la hora de buscar un empleo, un horario. Tiene y se valora mucho la formación recibida, el cómo se cuida a la persona, que se vaya renovando y que vaya teniendo esas formaciones y esos reciclajes para poder ir avanzando en esta búsqueda de empleo. También que tenga habilidades, que todas estas se reciben a través de la formación. Y yo creo que estas tres patas son las fundamentales para tener ese éxito en la búsqueda de empleo. Toda la razón, Pérez. Te pregunto, Sole, ¿conoces estas tres palabras que aparecen aquí? Sí. ¿Crees que esto está vinculado con la búsqueda de empleo o no? Ay, me preguntas. Siento que esto es como un examen, ¿eh? No, es ningún examen, te aviso para nada. Es un examen. No, que es que como me estás realizando varias preguntas, siento que me estás evaluando y me pongo hasta nerviosa. Pero nada, déjate. Capacidades. Yo creo que en relación a un trabajo son las cosas que yo puedo hacer dentro de mi trabajo. Las habilidades es el trabajo que desempeño me da nuevas habilidades para otros ámbitos. Y competencias... Claro, una vez que yo ya he conseguido trabajo, ¿son las responsabilidades que tengo que hacer? Yo no te voy a decir si está bien o mal, Sole. Simplemente es qué entiendes tú o qué conceptos tienes por estas tres palabras. Vamos a la siguiente. No sé si podemos pasar. Genial. A ver, efectivamente hay tres conceptos, claro. El de capacidades. Capacidades, que es, pues eso, potencial para aprender a realizar una acción. Habilidades, que es la capacidad de llevar a cabo una acción. Y en tercer lugar, la competencia, que es la capacidad para realizar una acción, pero de manera que excelente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para profundizar un poquito en esto. ¿Vale? Veis que aquí hay una pirámide y pensaréis, ¿de qué viene esta pirámide? Nada, sí, sí. Que tenía la sensación de que nos habíamos quedado congelados, pero nada, sí. Nada, no hay problema. Os decía, está esta pirámide. Empezamos por la capacidad. ¿Vale? Tenemos ese potencial para aprender desde bebés, vamos recibiendo formación, información, estudiamos en el colegio, vamos asimilando toda esta información y después de adquirir todas estas capacidades, empezamos a adquirir la habilidad, la capacidad para hacer una serie de cosas que vienen vinculadas a la capacidad que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Cuando ya nos centramos en la competencia, es la capacidad que yo tengo para hacer todas esas cosas con esa excelencia. Va todo vinculado en el tiempo. Pasamos a la siguiente. No todos tenemos la misma pirámide. Algunos las tendremos de una forma o de otra, dependiendo del tiempo que tengamos. Como veis, aquí la capacidad empieza de una manera, luego están las habilidades que vienen de otra y luego la competencia. Que veis que ahí tenemos un pico que es cuando ya consigues esa excelencia. Esto es un modelo. Qué curioso. Te pregunto. ¿Tú eres capaz de reconocerte estas tres virtudes en ti? Yo creo que sí. Porque he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida. Y además veo que soy capaz de hacer esas cosas que he aprendido y de manera excelente. Sí. Realmente la competencia y la habilidad sí se ve, pero la capacidad no. Porque empiezas a adquirirla desde bebé. Depende del contexto en el que aprendas, de la educación que hayas recibido, de la situación socioeconómica que tenga tu familia, de la situación religiosa. Muchas veces esas capacidades se adquieren de manera inconsciente. La habilidad sí puede ser más consciente de si eres capaz o no de conseguirla y la competencia pues llega un momento que también tú mismo te vas dando cuenta y haces ese esfuerzo hasta llegar a conseguir lo que quieres e ir consiguiendo en tus habilidades. Pero la capacidad no. Sí. Tienes toda la razón porque es verdad que pensamos en capacidad, en educación universitaria, pero no. Antes de llegar a la universidad han precedido otras etapas educativas y lo que comentabas, las cosas que aprendemos en otros entornos. Vale. Por un lado tenemos este cuadro que veis aquí y que penséis que esto que es un disyoke y o que es esto. No. A ver, tenemos la D que es el dominante, la I que es el influyente, la S que es la persona serena y la C que es el cumplimiento. Esto es súper importante. Cada persona humana tiene estas cuatro características dentro. Ni bien ni mal. Simplemente para que os hagáis una idea si todo está en rojo que es todo grupo dominante no funciona o si todo el grupo es más sereno o influyente o es del área de cumplimiento. Todo tiene que estar un poco en un balance para conseguir el éxito y tener estos cuatro. Si queréis aquí hay un QR en el móvil que podéis utilizar para ver un poco a qué se refieren estas tareas. Creo que podemos dar diez segundos para que lo puedan hacer hacer el QR pero es verdad lo que comentabas de DISC que si lo llevamos a la práctica a un grupo a una empresa o un grupo de voluntariado incluso a la CJS cada una de las personas que participamos tenemos un rol hay personas que son más influyentes otras que son más dominantes otras más serenas otros que son más cumplidores y el rol de cada uno a veces el rol dominante es el más conflictivo y se nota creo que es importante que cada uno luego hagamos esta captura y sepamos oye yo ¿quién soy? ¿tú qué rol tienes más? bueno yo creo que tenemos que tener pues un porcentaje a mí 20 20 20 cada uno la verdad es que yo no me lo esperaba cuando lo hice y bueno pues iba iba sumando y es importante uy eso es muy positivo pues sí yo creo que podemos dar un pequeño tiempo para que si luego les interesa que hagan esa captura y que prueben a ver qué resultado les da perfecto vamos a cambiar de diapositiva al final las empresas lo que buscan son personas con capacidad con habilidades y con que sean competentes ¿no? a través de estos QRs te pueden evaluar cuál es el nivel en cada una de estas destrezas que tú tienes y así identificar en cuál de ellas necesitas mejorar es verdad que las empresas actualmente usan mucho la tecnología y es muy importante también el saber trabajar en equipo pues sí yo creo que sí vamos a aprovechar no sé si tú has probado hacer los todos los test ¿has hecho los test? ¿qué tal te ha ido? sí sí he probado hacerlos y es verdad que hace tres años me di cuenta que gracias a los resultados podía mejorar en mi día a día en cuanto por ejemplo exigir derechos en la lucha en no darme por vencido lo utilicé mucho en el asociacionismo y a mí me ayudó bastante curioso o sea que dentro del movimiento asociativo obviamente es importante esa riqueza y esa experiencia pero bueno esto la verdad es que me motiva a luego posteriormente a hacer estos test y ya te contaré qué tal me ha ido luego te cuento perfecto muy bien muy bien Sole te quiero preguntar ves esta imagen ¿qué crees que es? inteligencia artificial que ahora es algo que bueno está de moda está en auge dices que es famoso la inteligencia artificial pero ¿por qué? puedes profundizar en tu respuesta la marca ahí aterraciones no este dibujo has respondido muy rápido inteligencia artificial se sabe ¿por qué? bueno yo creo que la inteligencia artificial es muy fácil detectarlo por la letra ahí ya lo asocias directamente a inteligencia artificial yo creo que si quitas la ahí a mí me costaría asociarla pero en cuanto yo veo ahí no sé si a lo mejor luego hay un mensaje oculto aquí no sé yo no no es muy 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 visual no hay nada oculto es verdad que la inteligencia artificial ha cambiado mucho el mundo la tecnología y los trabajos es algo muy positivo que nos ayuda en nuestro trabajo y seguramente te preguntarás ¿cómo puede la IA ayudarme en mi trabajo? pues si si cumples los consejos que la IA te ofrece podrás desarrollarte de una manera mucho más ágil encontrar trabajo te puede ayudar por ejemplo a mejorar tu currículum vitae a hacer una carta de presentación una carta de motivación que las frases sean más bonitas más atrayentes para las empresas ahora mismo la IA nos ofrece mucha ayuda para mejorar nuestra habilidad de competencia para que las empresas se sientan atraídas por nosotras fíjate es una herramienta útil que podemos utilizar y que es fácil luego ya nos vas a explicar a ver qué herramientas vamos a utilizar ¿no? si justo justo antes de de comentar qué herramientas te quería preguntar ¿tú has usado la IA alguna vez? a ver es curioso y te comento que la inteligencia artificial cuando yo me enteré que había un programa súper famoso que es el chat GPT yo me enteré el año pasado en el congreso de cárceres charlando pues me comentaron esto y bueno pues la verdad es que en esa concentración me dio una oportunidad de aprender bastantes cosas y me quedé bueno pues alucinada al ver todo lo que te puede aportar pero bueno la verdad es que no conozco mucho en profundidad la inteligencia artificial pues os voy a dar herramientas que espero que os sirvan luego profundizaré así que vamos a ir pasando a la siguiente diapositiva perdonar un segundito porque un participante está muy interesado en la inteligencia artificial y parece ser que nos comenta a través de las preguntas y respuestas que el uso de la inteligencia artificial en un futuro va a provocar que haya mayor paro si no os importan las preguntas las vamos a dejar al final de la charla porque me parece una pregunta muy interesante pero contestaremos al final de acuerdo perfecto en cuanto a los currículums es verdad que el modelo ha cambiado mucho cuando se empezaron a redactar los currículums no teníamos ni siquiera habilidad para escribir con el teclado se hacían con máquinas de escribir se mandaban por correo postal esto fue evolucionando poco a poco empezamos a usar la tecnología los ordenadores empezamos a poner las fotografías a que fueran más visuales más bonitos a meterles un diseño mucho más atractivo y ahora mismo si ves un currículum hecho por inteligencia artificial te llama la atención de los cuatro modelos que te presento cuál es el que más te impactaría Sole a ver a mí el que tiene mucho texto no me llama la atención el morado el que está en color morado con la línea blanca a mí personalmente sí me llama la atención y a ti Pérez y a ti Pérez a mí el cuarto a mí el cuarto me parece mucho más visual como responsable de recursos humanos recibo un montón de currículums al día y este sin duda me llama la atención y no lo descartaría visualmente enseguida me atrapa y una vez que se mandan los currículum es importante que sean atractivos para que llamen la atención a las personas responsables de los recursos humanos es verdad que hay modelos que hay que cumplir pero es importante cambiar el diseño también además desde la IA hay currículums adaptados dependiendo de la profesión para enfermeras o para otros gremios y es importante hacer uso de ella qué buena idea pues tomamos nota el cuarto el cuarto el cuarto currículum está hecho por por IA ¿pasamos de diapo? sí sí un momentito tranquilo la tecnología es así sí tiene su lado positivo pero también tenemos estos problemillas ahora sí estas son herramientas de IA a las cuales se puede acceder para hacer los currículums ¿y cuáles son? yo la que uso más es VisualCV la azul de abajo eso es ¿y por qué? porque es verdad que es muy visual tiene un diseño muy atractivo todas valen ¿no? pero entiendo que tú usas más esa bueno iré probando probaré todas pasamos a la siguiente antes además solo lo has nombrado ¿no? has nombrado ChatGPT lógicamente está aquí tenía que estar presente es verdad que gracias al ChatGPT podemos mejorar la estructura de nuestras cartas para nosotras para las personas sordas es un buen aliado ahora mismo hay muchas herramientas que podemos utilizar y luego he puesto la BIMOG no es más del ámbito del empleo más dirigida al empleo y ChatGPT podríamos aplicarlo a cualquier ámbito complementar que me parece esto súper interesante porque la verdad es que ChatGPT está muy bien a la hora de corregir la estructura cuando tú haces una redacción y yo he probado y hace muy buena corrección pero no siempre es correcta tiene pequeños fallos que quizá los intérpretes o algún otro compañero o compañera te puede ayudar a hacer una segunda corrección pero a mí hay en cositas y en detalles que todavía me hace dudar y no me da confianza al 100% sí tienes tienes razón es verdad que no podemos confiar ciegamente en ChatGPT tenemos que hacer una revisión una revisión crítica y ser responsables cada una de saber qué es lo que está escribiendo y una vez que hemos hecho la corrección pasar a mandar esa carta o el documento para el cual hayamos usado esta herramienta vamos a pasar a la siguiente diapositiva porfa aquí os presento un modelo usado con inteligencia artificial podemos pedir que nos redacten una carta de presentación y ChatGPT nos la ofrece en un momento pasamos a la siguiente es verdad que con la inteligencia artificial podemos mejorar nuestro currículum y también podemos hacer estas cartas de presentación o de motivación que es verdad que tienen un vocabulario y una estructura muy adecuada para el ámbito que nos ocupa que nosotros que el profesional esto sería lo mismo presentar una carta de presentación de respuesta en inglés sí este ejemplo lo he puesto en inglés que bien también te lo puedo hacer en inglés estas son diferentes herramientas que podéis utilizar para redactar cartas de presentación para mandar a cualquier empresa donde queráis ser candidatas pues tomo nota gracias gracias el del oso vale vale sí y si nos simple investigaré investigaré y ahora cuando llegamos a la entrevista de trabajo podemos seguir utilizando la inteligencia artificial porque previamente hemos hecho a lo mejor una una traducción a otro idioma al inglés o si nos contestan podemos usar chat gpt o estas herramientas para dar respuesta no te decía que el que a ver por curiosidad pero es verdad que cuando vamos a una entrevista de trabajo a través de estas herramientas podemos practicar la entrevista posibles preguntas que nos vayan a hacer y preparar ya la respuesta pues la verdad es que esto es súper interesante porque yo antes de la entrevista de trabajo yo le decía a mi hermana hazme preguntas y claro realmente ella me hacía unas preguntas que yo le daba unas respuestas y la verdad es que pasé una noche rarosa que casi no podía dormir y luego me hicieron preguntas muy sencillas el hecho de tener este programa que te hace unas preguntas previas pues la verdad es que está fantástico solo habría que traducirlo al castellano claro fíjate además si haces uso de ellas hubieses dormido muchísimo mejor y habrías estado menos nerviosa seguro a nivel global es curioso pero te quería preguntar cuántas veces has ido a Europa cuál es el último país que has visitado yo la última vez que he estado ha sido en Francia en el mes de abril y he estado un mes allí ¿y te resultó fácil estar allí ir o complicado? a ver casualmente me resultó fácil el hablar francés porque yo sé francés hace dos meses estuve en Portugal y madre mía tenía muchísimos problemas porque no entendía el portugués ni el inglés allí claro imagínate que estás en España y en Francia pues no hay problema porque no tienes que pasar una frontera obtener un visado es verdad que los idiomas son importantes pero imagínate si cambiamos a otro país donde no usamos el inglés sino que pasamos a un segundo o un tercer idioma es importante tener estas herramientas porque nos ayudan a formarnos en idiomas a través de niveles A1 A2 B1 y aprovecho ahora y pasamos de diapositivas y os sigo comentando estas herramientas son de enseñanzas de idiomas que podéis aprovechar para vuestro ámbito laboral y que además están reconocidas en todo el mundo yo creo que la que más conozco es la de Duolingo si este es su signo ay este que bonito yo Duolingo si me obligo todos los días a utilizarlo un poquito y la verdad es que he aprendido bastante con él si y además Duolingo es un poco pesado por así decirlo porque si hay un día que no practicas te mandan un recordatorio y te dice oye que hoy no has practicado te va mandando avisos y al final solo por no tener que leerlos optas a entrar a la aplicación pues sí es verdad bueno ya os he hablado de la inteligencia artificial de diferentes herramientas que podéis aprovechar pero es verdad que el trabajo de recursos humanos a mí al día me llegan muchísimos muchísimos currículums a lo mejor hablo entre 100 150 currículums y tengo que hacer una selección y un tengo que pasarlas por un filtro y es verdad que muchos currículums van directamente a la basura hay personas que incluso te mandan el currículum dos, tres, cuatro cinco veces y automáticamente quedan descartados en estos procesos es importante que lo sepáis porque os puede afectar en la búsqueda de empleo que estén bien redactados claro es importante que tengáis y que destaquéis las capacidades las habilidades vuestras competencias vuestra formación efectivamente es muy válido poner la formación porque es más fácil que te seleccionen y también cuidado con la formación porque muchas veces si usamos la IA pueden pueden mentir por ejemplo pones que tienes una una formación realizada te buscan en Google y ven que eres una impostora que Sol le ha dicho que está en un grupo en la CJS o aparece una foto te pueden cazar por ahí así que cuidado también con la inteligencia artificial curioso no debes mentir absolutamente nada hay que decir siempre la verdad claro claro es que al final la inteligencia artificial es un recurso para todos y también para las áreas de recursos humanos curioso claro y al final en el día a día hay que equilibrar la balanza ver lo positivo y lo negativo la IA nos ayuda en nuestra formación pero es verdad que en recursos humanos nos pueden cazar si en algún momento mentimos entonces hay que ser inteligentes y ganar esta batalla aquí he puesto un QR de una guía laboral elaborada por un grupo de personas sordas del proyecto europeo que os había comentado antes hicieron una guía en ella participaron dos grupos uno de personas oyentes en el cual les preguntaba ¿qué necesitaría una persona sorda para que fuera contratada por ti para trabajar en tu empresa? y en la otra con las respuestas que dieron se elaboró una guía para personas sordas identificando esas cosas positivas negativas que las empresas más de oyentes habían dicho y se valoraban mucho los idiomas y el inglés complementar que aquí la cns en el año no recuerdo exactamente qué año hace 3-4 años aproximadamente elaboró la guía de autodefensa y también hubo un estudio acerca de la situación del empleo de la juventud sorda que podéis acceder a la página web de la CJS y se habla acerca de esta información súper interesante de la situación de cuáles son las barreras que se encuentra la juventud a la hora de conseguir empleo y es un estudio bastante interesante que os puede ayudar junto con esta guía laboral que presenta Pérez te pregunto Sole ¿conoces los Erasmus Plus? son de sobra conocidos ¿verdad? tienen fama lo son lo son ¿pero son famosos por qué? cuéntame a ver yo conozco los Erasmus Plus desde hace espera que calculo por edad unos 8 9 años aproximadamente me siento muy mayor ahora mismo bueno en el de Dinamarca había un curso de formación ¿conmigo? ¡ay! es verdad por Dios que mal estoy de memoria estuvimos allí no sé en Frontunes o en otro programa que acudimos allí la verdad es que nos estuvieron explicando acerca del proyecto de Erasmus Plus cómo funcionaba cómo podías participar y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que era súper importante el acceder aquí puedes incluso tener con un conocimiento básico acceder a los cursos de tu carrera universitaria en otros países es verdad que realizar un Erasmus Plus te da una oportunidad de trabajo muy importante porque por ejemplo voy a aprovechar y yo os lo explico en la siguiente diapositiva con Make It Work es verdad que está financiado por fondos europeos a través del Erasmus Plus hay una dotación económica además y este proyecto se realiza para hacer unas entrevistas unas estadísticas de personas sordas de personas sordas signantes que participan y que además perciben esta dotación económica y se les da un empujo a nivel europeo para que su capacidad vaya en aumento este proyecto Make It Work es un éxito además diferentes empresas asociaciones lo lo conocen así que si tenéis oportunidad de participar os animo a a ello tenéis aquí el QR con toda la información y os animo a que le echéis un vistazo perfecto es verdad que hay que promocionar la participación en proyectos realizados por Erasmus Plus y trabajar en ellos porque te da una riqueza a nivel cultural y a nivel europeo que como te decía anteriormente si puedes acceder a ello es muy interesante coincido contigo mi compañera nos está comentando que hay un pequeño problema a nivel de conectividad así que a lo mejor las transparencias van un poquito más tarde pero bueno parece ser que no nada nada justo acababa ya mi presentación no me gustaría extenderme más simplemente espero que os haya resultado interesante y estoy abierto a cualquier consulta gracias por escucharme y aquí me quedo para contestar vuestras dudas gracias a ti la verdad es que me ha parecido muy interesante todas las herramientas que nos has comentado de qué manera utilizarlas y a nivel personal y a nivel de CJS la verdad es que he aprendido mucho me parece súper interesante y hemos llegado un poco a el momento de una vez finalizada esta pequeña entrevista no sé si por favor vale fenomenal gracias a la persona técnica que está detrás y antes de hacer las preguntas y dar paso a los participantes me voy a adelantar yo ahora a quien van a examinar es a mí Sole seguro que aprueba seguro que aprueba bueno quería hacerte dos preguntas una una curiosidad de lo que nos has ido explicando acerca del trabajo recursos humanos pero me quedo con qué título universitario se consigue para poder acceder a este trabajo es gestión aéreo yo hice esta titulación y luego a raíz de ahí de mi experiencia empecé a trabajar en el ámbito de la aeronáutica me encontré con muchísimos problemas con muchísimas barreras y y justo tuve una asignatura que me resultó muy interesante sobre recursos humanos a partir de ahí realicé un máster de recursos humanos y me di cuenta de que era lo mío porque con anterioridad pues ya me había encontrado con muchas barreras con muchos problemas y a partir de empezar a tener recursos humanos me di cuenta de que todo lo que había sufrido anteriormente que mi jefe me decía que era culpa mía a través de este máster me di cuenta de que no empecé también a bucear en este mundo y me gustó muchísimo es verdad que hay una serie de problemas que se van encadenando y a través del máster por ejemplo me di cuenta de que muchos problemas con los que nos encontramos las personas sordas es que las personas responsables de recursos humanos no entienden que es una discapacidad no piensan que las personas con discapacidad tenemos habilidades sería necesario hacer una sensibilización y una formación en estas carreras para que una vez que estos profesionales estén trabajando cuando se encuentren con currículums de personas con discapacidad pues no los rechacen directamente a raíz de realizar este máster mi vida profesional dio un giro de 360 grados como te comento dejé la aeronáutica y ahora ya llevo mucho tiempo trabajando en recursos humanos y formándome para mejorar tanto en ámbito de personas con discapacidad personas sordas y bueno no quisiera extenderme más no no es súper interesante lo que pasa que es una rabia cuando encuentras estas barreras en tu vida y ahora mismo por curiosidad sigues en el mismo trabajo en el ámbito de recursos humanos o estás en otro trabajo ahora ahora mismo trabajo en recursos ya no trabajo en recursos humanos hace poco empecé a hacer un cambio en mi trayectoria laboral y he cambiado pero estás en otro proyecto sí en otros ahora mismo quería hacerte una pregunta un poco más personal acerca de tu empoderamiento habilidades experiencia de verdad que eres admirable y me interesa mucho el haberte invitado hoy que sabes que bueno pues como entidad de jóvenes creo que tu experiencia en el ámbito del empleo y de la búsqueda de empleo ahora mismo a la hora de la CJS cuando los jóvenes tienen que buscar empleo ¿cómo les recomiendas que lo hagan? ¿cómo podemos hacerlo? David un minutito que piense yo creo que es necesario acreditar los cursos que tenemos las formaciones que tenemos llevarlas a la práctica intentar que la juventud esté cada vez más sensibilizada y trabajar en ello a ver yo creo que la situación de estudio desde hace 3-4 años yo creo que hay una información muy interesante en este estudio que os animo a leer que se publicó por parte de la CJS y promocionar la formación de la búsqueda de empleo también incluirlo dentro de los proyectos de Erasmus Plus bueno tomamos nota y a partir de ahora hablaremos a ver cómo podemos enfocarnos y trabajar esto yo sí que me gustaría y espero que en un próximo congreso de juventud poder hablar de esto crear un espacio un foro bueno en el congreso que realizamos en febrero nos centramos sobre todo en el movimiento asociativo en la representación de la juventud de las empoderar las secciones juveniles pero quizá dentro de dos años nos podremos centrar en otros temas en el congreso bueno pues yo no voy a hacer más preguntas que seguro que hay mucha gente que tiene muchas ganas de preguntar así que les daremos la oportunidad muchas gracias Pere por comentarnos tu experiencia así que significa que Pere lo has explicado todo súper claro en conclusión es que damos por cerrado y finalizado el webinario aprovecho a dar las gracias a las personas que habéis participado y las preguntas tan interesantes que habéis lanzado y también quiero agradecer a Pere por su energía su tiempo su investigación y su experiencia que ha compartido en el día de hoy con nosotras y con nosotros y también al equipo técnico que ha estado aquí por detrás trabajando y a las dos intérpretes que han estado interpretando así que muchísimas gracias también a ellas tres y nada más nos vemos Pere ¿quieres decir algo antes de cerrar? Nada muchísimas gracias a todas y a todos que espero que haya sido un éxito y que podéis contar conmigo cuando queráis a través de correo electrónico y espero que nos veamos pronto nuevamente gracias abrazos un abrazo